Gracias a películas como Rápido y Furioso, la industria de videojuegos de carreras ha crecido exponencialmente. Pero como dicha película, este topará tributo solo a aquellos juegos de carreras que dejan el realismo para las calles. Abróchate el cinturón para el top 5 arcades de carreras. Sin más rodeos, comencemos. ¿Quién no conoce a Mario Kart? Así es, este arcade de carreras puede generar momentos muy divertidos cuando juegas con tus amigos. Pero no te dejes engañar por sus lindos colores, Mario Kart te convertirá en el peor ganador o el más humillado de los perdedores. Incluso puedo apostarle como el destruye amigos definitivo. Mario Kart sacará lo peor dentro de ti, aunque claro, al final lo importante es divertirse, ¿verdad? Definitivamente, nosotros amamos destruir autos, y los desarrolladores de la serie de juegos Destruction Derby lo sabían muy bien. De hecho, esta es una de las mejores plataformas para saciar nuestra hambre de carrocerías destruidas y neumáticos voladores. Y aunque ahora parece un juego anticuado, no podemos esperar para que su sucesor, Next Card Game, sea finalmente lanzado este año. ¡Oh sí! ¡Que la destrucción venga a nosotros! A pesar de que la serie Wipeout ha perdido parte de su encanto con los años, esta definió la Playstation cuando salió. Y de hecho, ¿cómo no hacerlo con esta temática futurista y su grandiosa banda sonora? Al jugar en sus super rápidas pistas, te sentirás tan épico que al retomar el volante en las calles, verás todo como si fueras una tortuga coja escalando el Everest. Y eso si hablamos de una tortuga muy lenta. ¿Alguna vez te has preguntado que se sentiría jugar a atrapaditas corriendo a 200 kilómetros por hora? ¿No? Pues de igual forma, Need for Speed Hot Pierce It te hará sentir la magia detrás de huir de la policía o viceversa, la emoción de perseguir un auto a velocidades exorbitantes. Además, cabe destacar la épica banda sonora que ambientará cada curva al ritmo del óxido nitroso y las sirenas de patrulla. Este título es sin duda uno de los arcades de carrera más divertidos que podrás jugar. Y si no me crees, solo mira como quedó ese auto. El puesto número 1 está reservado y con honores para la saga Burnout. Autos exóticos, calles hermosas y óxido nitroso infinito son los ingredientes para crear la saga de carreras perfecta. De hecho, conducir a tales velocidades implica reflejos sobre humanos y chocar decenas de veces. Además, cabe destacar su cuidadosa selección de temas musicales, los cuales le darán ritmo a nuestra sinfonía de devastación automovilística. La saga Burnout tiene numerosos títulos que se ajustan a las necesidades de destrucción de cada quien. Es una lástima que Criterion Games no haya hecho más Burnout. Bien amigos, gracias a ustedes por ver el video y a Suming TV y a Lonrot por compartir su espacio. No olvides dar like a este video y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Además, te invito a visitar mi canal donde subo información curiosa y temas raros e interesantes. Puedes acceder dando clic en esta imagen o en el link que se encuentra en la descripción de este video. Te aseguro que no te arrepentirás. Aprovecho para desearle suerte a los demás competidores y esperemos que quien sea que gane, lo haga con cariño para ustedes. Sin más por ahora, se despide de ustedes, Saints Boy, la vemos.